¡Libertad! ¡Libertad! Con reclamos pacíficos ante las sedes policiales a donde son conducidos los arrestados en las protestas que tienen lugar en Nicaragua desde el 18 de abril, familiares de los detenidos denuncian violaciones a sus derechos fundamentales, pues ni siquiera saben cómo se encuentran sus seres queridos. Es una zozobra no saber cómo están mis hijas, en qué estado, incluso aquí ayer se oyeron comentarios que dicen que a una muchacha la violaron ahí adentro. Yo me pongo a pensar eso con mi hija, que no vaya a ser tan bien, que me le pase algo. Mientras crece la angustia entre estos familiares y diversos sectores convocaron a una nueva protesta nacional, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua ha denunciado que son ya 309 las personas fallecidas desde el inicio de las manifestaciones y que no cesa el fenómeno de la desaparición forzada. Que me entreguen a mi hijo y que me lo entreguen sano, porque él lo sacaron bueno y yo necesito que, lo necesito vivo y sano. El mandatario Daniel Ortega se ha negado a adelantar elecciones presidenciales en su país como condición exigida por parte de la Alianza Cívica para aliviar el conflicto extendido en diversas ciudades de Nicaragua. Lo que le decimos es que ya está rimillonario y que se vaya, y que era mejor que saliera libremente a como lo van a sacar, como el más ladrón y como el más cínico y genocidio. La Iglesia Católica Media para facilitar la participación en el diálogo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como delegados de la Organización de Estados Americanos. José Perralete, Voz de América, Miami.